¿Está listo Walter Siria? Esto es Panchana Show del Vivo para todos ustedes ¡Primerita! 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 ¡Ale, ahorita, ahorita, ahorita! ¡El primero, el primero! ¡Salud, salud! ¡Ale, ahorita, ahorita, ahorita! ¡El segundo, el segundo! ¡Salud, salud! ¡Ya! ¡Ale, ahorita! ¡Sí, sí! ¡Aplaudimos y va a las carnes de todo el mundo, sí! ¡Ale, ahorita, ahorita! ¡Ahí es el tercero! ¡Es el tercero, el tercero! ¡A ver dónde está la barra de la novia! ¿Dónde está la barra del novio? Eso ahí está, ahí está. Salud, salud, sirve, sirve, sirve a los novios a ver qué hay en esta noche, a ver quién se lo carga aquí. ¡Ahora, ahorita, 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 ahorita! Ahí está el cuarto, cuarto. ¡Ahora número cuatro! ¡Vamos! ¿Listo? Ya, bueno. Las vagas no se olviden, ¿no? Ahora sí. ¡Ahora, ahorita, ahorita, ahorita! ¿En qué número de aro vamos? Salud, salud, seco, seco. ¿En qué número de aro vamos? A ver, ¿dónde está la barra de la novia? ¿En qué número de aro vamos a ver? ¡La vaga del novio suena! ¡Ahora, ahorita, ahorita! ¡Listo! ¡Eso, eso! ¡San seis, seis! ¡La vaga la gana! ¡Ese, la novia está con ganas, ¿no? ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Quién va ganando, quién va ganando! ¡La novia, la novia! ¡El worth, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Novia, la novia! ¿Dónde está la familia Cormoni? ¿Dónde está la familia Cormoni? Ahí está el bala de su novio, sigue. ¿Dónde está la familia Zambrana? Ahí está. ¡Ahora se suena! ¡Ahora, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí vamos con el séptimo. Séptimo marito. ¡Salud, salud, salud, novio! ¡Salud, salud! ¡Seto, toma noche! ¡Eso! ¡Salud, salud, Walter! ¿Dónde está la familia Condori? ¿Dónde está la familia Zambrana? Ahí está. Ahora, si en qué número vamos, en qué número vamos, en el número 7, ¿no? Para contar. Si no cuenta, vamos a repetir de nuevo todo. ¿Qué número? ¡Ahora! 7, 8. Ahora es el 8, ¿no? ¡Ah, bien, bien! 8, 9, 10! ¡Ahora es el que nos vemos! ¡Ahora es el 9 de la noche! ¡Ahora es el 10 de la noche! Ocho, ocho, pinocho. Eso, ocho. ¿Dónde está la familia Zambrano? ¿En qué número vamos? ¿En qué número vamos a ver? Ahora sí. ¡Suna! ¿En qué número? ¿En qué número? A ver, dánese la familia Zambrano. ¿En qué número? Muy bien. Ahora es el 10. Ahora sí es el 10. ¡Listo! ¡Listo, lindo, lindo! ¡Listo, lindo, lindo, lindo! La familia Condores, ¿en qué número somos? 10, 10, 10, dímanos 10. ¡Márselo! 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 Ahora sí se va el décimo primero. Décimo primero, ahora sí se viene el último, el doce. El ultimito, el ultimito, a ver quién carga aquí. Ahí tenemos que ver quién va a mandar en la casa, quién va a ser el de las órdenes. El ultimito, ahora sí se va a definir todo. ¿Quién lleva los pantalones? ¿Quién se lo carga aquí? ¡Sula! 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 Ahora sí, de adelante le meto para el whisky. Tiene ganado. La novia. Empates. Dos más. Empates. Empates, empates, ahora sí. Así vamos a ver a todos los partidos. Y esto que sea así. It's. ¡Gracias! 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 ¡Adiós!